Gracias. Hola, Emilia. Mientras que ustedes llegaban, estoy yendo al tablón para avisar la presentación de la clase de hoy. Ya, entonces, vamos a intentar presentar. Díganme si ven mi pantalla. No. ¿La ven? No. No se ve. ¿Ahora debería verse? Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Entonces, hoy día, miércoles 12 de agosto, ya estamos conectados con segundo básico a la clase número 21 de Artes Visuales. Estamos en la unidad 3, que es formas. El objetivo de la clase es el número 1, igual que la clase anterior, porque hoy día es la segunda sesión. Ya, expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural, cultural y artístico. Y estamos en el entorno cultural ahora porque estamos viendo contenido de fiestas patrias. Estamos entonces con personas y patrimonio de Chile, el patrimonio cultural. Entonces, contenido, figura humana, fiestas y tradiciones latinoamericanas, en especial fiestas patrias de Chile. Y estamos viendo juegos típicos. Entonces, actividades. Segunda sesión, previo a enviar reporte. Permiso, voy a salir de acá para aceptar a quién viene llegando. Emilia Galindo, perdón, Gabriel Galindo, siempre me confundo con los chicos. Gabriel Galindo, ¿sí? ¿Pudo entrar? Por ahí está, parece. Por favor, apaguen el micrófono. ¿Sofía Meriño? ¿Sofía Meriño? Ahí llegó, ¿sofía Meriño? Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Ya. Qué bueno, qué bueno, Sofía. Bien. Yo estaba presentando cuando ustedes estaban llegando, así es que voy a volver a la presentación. ¿Ya? Estamos aquí. Decía yo que estábamos en la misma, con el mismo objetivo de la clase anterior, porque hoy día es la continuación de, y terminó del trabajo iniciado la clase anterior. Entonces, las actividades, segunda sesión, previo a enviar reporte, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día terminan el trabajo, tal cual está descrito acá. ¿Ya? Permiso. ¿Otra vez llega alguien? ¿Y la pudiste entrar? A ver, voy a esperar, parece un poco, porque están llegando, entonces no puedo presentar de corrido. Damián Berrín, ¿la Isabela entró o no? No, parece que no pudo entrar. Déjenme ver, no, no voy a poder ver en el tablón. Voy a volver a la presentación. Entonces, estamos en las actividades, segunda sesión, previo a enviar reporte. Esto quiere decir que, para que ustedes no tengan que mandar millones de fotos, cuando terminan el trabajo, me mandan una foto de su trabajo terminado, ¿ya? Por eso dice ahí, la sesión, previo a enviar reporte. El trabajo de hoy es la continuación y término de la pintura que estaban haciendo la semana pasada con respecto a los juegos tradicionales. Entonces, aquí dice, desarrollan ideas para su trabajo de arte, basándose en la idea de los juegos tradicionales de nuestro país. Y yo les puse unas imágenes. Describen observaciones de imágenes de figuras humanas, juegos tradicionales y paisajes chilenos. Nos estamos enfocando en los juegos tradicionales, ¿ya? Y les puse ahí yo las mismas imágenes de la clase pasada como referencia, que dice aquí, que están incluidas. Entonces, estos juegos tradicionales, tenemos aquí las bolitas que se juegan entre varios niños o niñas. O niños y niñas, es un juego que no tiene género. Y en general los juegos no tienen género, chicos. Lo pueden jugar indistintamente hombres y mujeres. Y se juega en el suelo, ojalá de tierra, y las bolitas o canicas que les dicen algunos, son también acá conocidos como ojitos de gato, ¿ya? Muy típicos, juegos antiguos. Este es súper, súper, súper conocido. Que está aquí abajo también, con dibujitos. Acá está con personas de verdad, son dos niñitas, elevando o intentando elevar un volantín. Un volantín tipo cometa, de esos que tienen una forma más como planeador, ¿cómo se dice? Como avioncito. Este de aquí, de aquí abajo, es el típico volantín que se hace con un cuadrado o con un rombo también, y que se le pone una colita, ¿ya? El típico de papel de volantín. Acá tenemos la cuerda, saltar la cuerda, ¿ya? Que es un juego típico, también que se ha perdido un poco, porque yo recuerdo, permiso, ¿ah? Que viene llegando alguien para aceptar. Es un juego típico que, como les decía, yo recuerdo cuando yo era niña, hace, ah, todo año atrás. Jugábamos en los recreos. Llevábamos cuerda y jugábamos en los recreos. Hoy día se ha perdido bastante, porque en los recreos los chicos juegan más al celular, y los niños más a la pelota. Pero es un juego que se puede encontrar todavía en algunas comunidades, ¿ya? Por lo demás, súper sano, porque te hace gastar energía, te mueves muchísimo, y además te ejercitas. Saltar es un súper buen ejercicio aeróbico, así que debería volver. Bueno, y este que está aquí al medio, que está como chiquitito, es el trompo, ¿ya? El trompo también es un juego tradicional de acá, de Chile. Se puede jugar entre niños o entre niñas, da igual, niños, niñas. Y la idea es derribar al trompo contrario, ¿ya? Ahí hay que jugar de a dos. Ahí tienen hartos juegos. Si ustedes conocen otros, como les decía yo en la clase anterior también, si conocen otros juegos, si conocen algunas otras instancias donde se pueda dar el juego tradicional, más que en las fiestas patrias, lo pueden incluir si ustedes quieren, ¿ya? Y eso es todo. Hoy día entonces, como dice aquí arriba, terminarás tu trabajo iniciado en la clase anterior. Para el que venga incorporándose a la clase recién hoy día y no haya venido a la clase pasada, le cuento que estamos pintando, ¿ya? La clase anterior era pintar, dibujar y pintar algunas de las imágenes de juegos tradicionales. Yo puse aquí algunas referencias. Vuelvo a insistir, son solo eso, guías, referenciales. ¿Alguien me preguntó algo? No entendí. Es que ya me acordé. ¿Ya? Cuéntame. Es que yo... Yo estaba pidiendo que ponga las imágenes. ¿Las pudiste ver? Porque yo las puse. Sí. ¿Las pudiste ver? Sí. Ya. Sí. Aquí. Está en la primera imagen aquí de los... Ahí los niñitos jugando a las bolitas. Ya, qué bueno. La segunda acá de las niñitas, elevando un volantil. Acá abajo, igual es un volantil, pero esto es ya dibujito. De dibujito. Acá, al medio, el del trompo. Y acá, en esta esquina de abajito, la cuerda. Saltar la cuerda. ¿Ya? Por eso les decía, si ustedes conocen otros juegos, los pueden incluir. No es la idea que pinten millones de juegos. Pueden escoger uno como guía, como referencia, y replicarlo. ¿Ya? Eso es con pintura. Están trabajando con pintura desde la clase pasada. Hoy día, entonces, tendrían que terminarlo para ya enviar una o dos fotitos. No manden más de dos fotos, chicos. No es necesario. Con dos a mí me basta. Para que no se desgasten ahí buscando tanta fotografía. Con dos me basta. ¿Ya? Una o dos bien sacadas, con buena iluminación. Claro, me mandan el reporte de su trabajo. ¿Ya? En foto, con una o dos es suficiente. Ya, yo quiero ir acá, porque esto es importante también, pero es para la próxima clase. Mira, en el anexo dice, querida estudiante o querido estudiante, dice, te pediré que para la próxima sesión, o sea, el 19 de agosto, si es posible, tengas papel de volantín de color azul, rojo y blanco, más pegamento y tijeras para confeccionar una linda guirnalda de fiestas patrias. ¿Ya? Esto es súper importante para cuando ustedes revisen de nuevo la presentación, lo tengan bien en cuenta. ¿Ya? Yo voy a dejar de presentar ahora para que conversemos al respecto, porque hay alternativas. Espérenme un segundito. Entonces, les voy a pedir que ustedes me comenten también si acaso hay algún inconveniente con los materiales. Yo estoy pidiendo para la próxima clase que tengan papel de volantín de los colores de la bandera, los típicos colores de fiestas patrias, ¿verdad? Azul, rojo y blanco. Vamos a hacer una guirnalda, vamos a trabajar en la misma clase. Yo les voy a dar las directrices, vamos a ir trabajando en la misma conexión. Es fácil, es una guirnalda fácil y que les va a servir para distraerse un ratito, la pueden hacer después ustedes más, pueden hacer más cuando tengan tiempo libre, para adornar la casa cuando vengan las fiestas patrias y como no van a haber fondas ni nada de esas cosas este año. Así que, para que sea un poco más entretenido, no sea todo tan apagado y más encima que vamos a estar encerrados, entonces, o por lo menos que vamos a estar con todas las precauciones en la casa. Así que, pueden adornar el patio, la habitación, el living de la casa o el comedor, no sé yo, a donde ustedes quieran colocarlo. Ahora, lo importante es que ustedes, si no tienen esos materiales, puedan usar otros. Porque la idea no es que salgan a comprar, no es que se expongan, porque además Maipú sigue en cuarentena. Entonces, si no tienen papel de volantín, también funciona con papel de diario, incluso papel de diario que se puede pintar, o papel como este, de fotocopia. El típico papel blanco también sirve. ¿Ya? ¿Qué más podría hacer? Papel de cuaderno también podría ser, si es que no tienen ninguno de esos otros materiales. La idea es que sea un papel liviano, de poquito gramaje, o sea, que sea, ojalá, bueno, el más liviano es el papel de volantín, que es como el papel de seda. Pero por si no tuvieran, podrían igual, igual funciona. A eso me refiero, chicos. La guirnalda igual funciona si la hacemos con otro tipo de papel. ¿Ya? Yo les voy a mostrar la próxima clase, vamos a trabajar juntos, que es muy sencillo y que es bien entretenido para trabajar, para entretenerse un ratito ahí y adornar la casa de fiestas patrias. Ahora, ¿qué pegamento? Esto, idealmente, stick fix, pero también funciona con cola fría. ¿Ya? Y si no tienen cola fría, agamento, que a lo mejor si ustedes se lo comentan a las mamás o a las abuelitas, si alguien tiene abuelita por ahí, que se llama engrudo. Que es súper, 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 súper antiguo y se hace con harina, con harina y agua. ¿Ya? Harina y agua, así de sencillo. Pero yo creo que es probable que tengan ustedes por ahí un stick fix guardado. Si no, ¿qué más puede ser? Silicona, podría ser silicona. Pero, ojo ahí. Si van a usar silicona, con la supervisión de un adulto. ¿Ya? Porque la silicona es un poquito más complicada, es un poco tóxica también. Y hasta lo que sé, creo que está prohibida para los niños pequeños. ¿Ya? Así es que solamente eso, tener la precaución de que si van a pegar con silicona, haya un adulto responsable al lado. ¿Ya? Si no, no. Eso, nada más. Bueno, tijeras para recortar después la guirnalda. ¿Ya? Así es que eso, hoy día, para hacer un resumen, antes de dejarnos, hoy día se termina la pintura que ustedes comenzaron la clase pasada. Y para la próxima semana van recolectando esos materiales. Que son papel de volantín, pegamento, tijeras. ¿Ya? Un clip puede ser que también les pida, como este. Un clip, a ver si lo ven ahí. Súper sencillo, ¿ah? Nada del otro mundo. Así, un clip. De esos típicos para colocarle las hojitas. Eso es para firmar la guirnalda. Y listo. Así es que, solo esas dos cosas importantes. Terminar el trabajo hoy día, ojalá, dentro de esta semana, digamos. El trabajo iniciado en la clase anterior. Y para la próxima, del 19 de agosto, tener esos materiales. Se los voy a publicar también en el tablón, ¿ya? Para que lo tengan presente. Eso es todo, chicos. Así es que quiero saber ahora que si hay alguien que tenga dudas, que tenga consultas, algún comentario que me quiera hacer. No sé si hay alguien que me quiera decir. Uno solo, querida. Uno solo. Es uno solo que tienes que pintar ahora. Ahora, si tú quieres pintar más de uno, no puedes hacer. No hay ningún problema. Si eso te ayuda, te va a distraer, yo encantada. Pero para el reporte, digamos, y lo que se podría evaluar, lo que va a ser evaluado. Hola. Hola. Va a ser uno solo. Tú puedes elegir el que más te gusta. ¿Ya? Ya, gracias. El que más te gusta. Ya. Bueno, ya nos estamos despidiendo, chicos. Así es que los que acaban de entrar, les hago un recuento rápido de lo que tenemos para esta semana. Hoy día se termina el trabajo iniciado en la clase anterior, el de la pintura de los juegos tradicionales. ¿Ya? Y les pedí unos materiales para que revisen después la... Estoy viendo, Isabela, estoy viendo que tiene un trabajo. Después me lo va a mostrar ahí directo a la cámara para poder verlo. ¿Ya? Para que revisen después ustedes la presentación de la clase, que estoy pidiendo unos materiales para la próxima sesión. ¿Ya? Para la clase del 19 de agosto. Materiales sencillos. Papel de volantín, de color blanco, rojo y azul, pegamento y tijeras. ¿Ya? Vamos a hacer una guirnalda en la próxima clase. Así es que... Para que tengan presente ahí. Si no... Si no pueden comprar esos materiales o no los tienen en la casa, funciona con papel de diario, funciona con papel de fotocopia, no hay ningún problema. ¿Ya? Para que no gasten plata si no pueden o simplemente porque no salgan a exponerse. ¿Ya? Eso, chicos. Así que quiero saber lo que se vienen incorporando, sobre todo, si acaso tienen dudas. Ya. ¿Miss, habla la mamá de Benjamín? No. ¿Miss? Sí, la mamá de Benjamín. Sí. ¿Quieres una consulta? Benjamín... ¿Arancibia? Sí. Sí. ¿Benjamín Arancibia? Sí. Ah, ya. A ver. ¿Cómo no la vi? Entró con... Aquí tengo la cámara pagada. ¡Hasta la cámara pagada!